¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Solución! ¡Recon! ¡Cabrón! ¡Apoya intervención! ¡Recon! ¡Cabrón! ¡Apoya intervención! ¡Recon! ¡Cabrón! Hemos sido atacados por una multinacional y el ataque no se está haciendo a nuestra fábrica, se está haciendo al aluminio de España. Actualmente somos la última fábrica de aluminio primario de España y se está atacando este sector. Exigimos tanto al Gobierno como al Asunto de Galicia que tomen cartas en el asunto, que se dejen de buenas palabras y empiecen a actuar. No hay solución si no hay una intervención, no hay solución si no hay intención. Tienen que querer hacerlo. Gracias. 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 Gracias.